Este contrapunteo va dedicado a los amigos Manuel Palma, Próspero Parada, el Popular Oropo y a Marcos Brito en Ciudad Bolívar. Son un hojillo corta como un esmeril, yo soy como el mes de marzo cuando va llegando abril. Ramón Blanco ya le pido no se salga del carril, me está hablando de armamento y no conoce un proyectil. Su verso a mí no me cortan, a mí no me cortan, yo soy como el cocodrilo, lo voy a llevar a mi punto a trabajar de albañil. Yo no le trabajo a pobre ni que me paguen a mil, yo duermo en mi campechana y tú duermes en un pretil. Yo tengo mi buena finca, mi buena finca con puro ganado yil, bastante publicidad que me la da radio mil. Se le está poniendo al cuerpo igualito al de un barril, pregunta de lo amendoza o marmoreno gil. Está como la linterna, hay la linterna cuando ya no da candil, como el que tiene piquín y no se echa caladril. Que tengo bastante plata, ya soy como el mercantil, y cuando me da la gana es que me porto gentil. Soy como el aloco llano, oroco llano y caro como el marfil, las muchachas me persiguen y me buscan de aguacil. No hay goleador que no hable de tu deporte viril, ni matador de cochino que no haya ofrecio pernil. Mi vendedor de conserva, hay de conserva que no compre sorongil, ni mercado campesino que no venda perejil. Yo siempre canto en el alba con mi garganta sutil, pero el día que me resuelvo soy más fuerte que un yondil. En los llanos corredeños, hay José Ávila, pregúntale a Gladimil, cuantas veces lo arresté cuando fui jefe civil. El año 45 los pantalones de bril, más hombros que pinaquillos cuando se inició el textil. Famosos como yo mismo, como yo mismo que hasta se leo con un grill, palazos y la ronquera le recetó choledil. ¿Qué le pasa a mi compadre con su cara de mandril, mono viejo que se arrastra como si fuera un rectil? Lo voy a más de estudiar, a más de estudiar el pueblo de Guayaquil, para que sea como yo y como el Bencetacil. Yo soy un mayor dedo de espíritu juvenil, ser fosforo venezolano ya me nombraron Edil. Para llevar nuestra música, a nuestra música argentina y al Brasil, eso me lo gané yo por ser un hombre febril.